En un video de Cámara de Seguridad que ha registrado como los delincuentes en la avenida Olaya Herrera de la capital araucana utilizan la modalidad del cosquilleo para poder robar a sus víctimas, así lo denunció el diputado araucano Juan Alfredo Cuenza. Bueno, bastante complicado lo que vimos en ese video, lo que denuncia un gremio de comerciantes de la capital araucana es que un grupo alrededor de 5 a 6 personas viene operando en la zona de la 20 ejerciendo la modalidad del atraco o el cosquilleo. Donde uno va ahí y distrae a la víctima y entre los otros llegan y lo rodean y efectivamente lo atracan, lo roban, se les llevan sus pertenencias. Muy lamentable lo que viene ocurriendo, desde el mismo momento que me hicieron llegar el video lo hice llegar al comandante de la Policía Nacional, al comandante operativo de la Policía Nacional y al comandante de la Estación de Policía, porque es la Policía Nacional quien tiene la responsabilidad con sus grupos de inteligencia de dar con la captura y la judicialización de estos delincuentes. No podemos permitir que Arauca Capital se nos siga dañando. Según el diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, los altos mandos militares del municipio de Arauca deben de volcar sus hombres a las calles. Aquí es donde le hago un llamado al comandante del ejército, de la Armada y de la Policía Nacional. Debemos volcar nuestra fuerza pública a la calle. Mire, estas situaciones que hoy estamos viviendo en Arauca Capital, nunca en la historia las habíamos visto. Nunca habíamos visto la modalidad del cosquilleo. ¿Hasta qué punto va a permitir la autoridad, que es la competente, de que estas situaciones se sigan presentando en Arauca Capital y en el departamento de Arauca? Porque es que hoy el ladronismo se está viendo en todos los municipios. Hay municipios donde opera otro tipo de justicia, donde vemos unas situaciones que se le salen de las manos a las autoridades, pero pues aquí en Arauca Capital, que la responsabilidad es de las autoridades, no vemos unos operativos que conlleven a la captura de estos delincuentes. También se le solicitó al comandante del departamento de policía de Arauca la captura de esta banda de delincuentes. Le he solicitado al comandante del departamento de policía que queremos ver ese grupito, esa banda, porque ya es una banda, más de tres, cuatro, cinco, ya es una banda. Queremos verlos tras las rejas y judicializados, porque no podemos permitir que en ese ejercicio del cosquilleo, en esa modalidad de atraco, lleguen y nos maten a un comerciante o a un ciudadano en pleno corazón de la zona céntrica de Arauca y a plena luz del día, pero no vemos a las autoridades en las calles. El líder político solicitó más presencia de las autoridades en la avenida Olaya Herrera de la capital araucana. Sí, totalmente. Ese es el corredor que están utilizando los ciudadanos venezolanos que vienen a hacer sus compras aquí en Arauca, también es el corredor que vemos que están utilizando los delincuentes, pues efectivamente volquemos más la fuerza pública a hacerle acompañamiento a ese sector, porque cómo es posible que a plena luz del día, en la veinte, ahí sobre el Pague Menos, realicen este tipo de atracos y nadie vio nada, no había ningún tipo de autoridad cercana para poner la denuncia, para atrapar a los delincuentes y ellos siguen delinquiendo en este sector porque es la información que nos ha entregado la misma comunidad. El atraco se presentó cerca al supermercado del Pague Menos, a pocos metros del Puente Córdoba, del centro de la ciudad.